Es que no sé qué preguntarle. No sé qué preguntarle, no sé si preguntarle para adentro o para afuera. En voz alta, corazón. Así los arcanos te escuchan y yo me inspiro con tu voz. Ay, ¿siempre es tan galante usted así cuando tira las cartas? No, para nada. Pero no todos los días me consulta una mujer tan, pero tan magnética como vos. Ay, ya sé que le voy a preguntar. Pero la virgencita no puede escuchar esta pregunta. Yo hoy he conocido un morochón que tú y mamá lo que eres, ese morochón o así cuando fui a visitar a una amiga. Y quería saber si va a pasar algo con él, si tengo alguna oportunidad. Bueno, mira, ya sin mirar las cartas, te digo que hay grandes chances de que sí. Pero usted dice, pero yo digo, ¿qué dicen los arcanos? Epa, salió el enamorado. Eso quiere decir que hay mucho fuego, mucha pasión. Así que prepárate. Ay, sí, ya estoy preparada. Bueno.